Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver la cuarta parte de Graf Plan. En los últimos vídeos hemos estado viendo planificación desde un punto de vista de la lógica, ¿de acuerdo? Habíamos visto planificación dentro de lo que era el enfoque de búsqueda en grafos y ahora, pues, bueno, partiendo de la lógica, ¿cómo podemos hacer planificación? Y hemos llegado a un algoritmo, aunque había, bueno, planificación clásica, que era planificación que se había hecho ya, pues, bastantes años atrás, décadas atrás, pues hemos llegado a un algoritmo que se está utilizando a partir de los años, finales de los años 90 para acá, que era Graf Plan, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, se ha estado estudiando, es un área todavía que está en investigación, tiene sus ventajas, sus desventajas y demás, pero, bueno, pues, se han definido una serie de algoritmos en los últimos años, que aunque todavía no está muy claro si, bueno, pues, cuáles son todas sus características, y demás, porque, como digo, todavía está en estudio, pero que podrían servir como alternativa a lo que sería, como he dicho, el algoritmo Graf Plan, que es el que hemos estado viendo en los últimos vídeos, ¿de acuerdo? Que hasta ahora, bueno, pues, se considera uno de los mejores algoritmos de planificación, por lo menos dentro de los algoritmos sencillos, pues, el mejor, ¿de acuerdo? Hay que decir, bueno, que las dos primeras sí que se han estudiado un poquito más a fondo, SART Plan y deducción LPO. Básicamente, SART Plan es, ahora lo veremos, pero básicamente es volver, es decir, convertir un programa, perdón, un problema de planificación que está definido en PDDL, pues, convertirlo a lógica de proposiciones, perdón, lógica de proposiciones, y utilizar el algoritmo SART Plan, que ya vimos en su día, cuando estuvimos viendo lógica de proposiciones, ¿de acuerdo? De un algoritmo de inferencia, que se utilizaba dentro de la lógica de proposiciones, y, bueno, pues, básicamente lo que voy a hacer es explicar cómo convertir un problema PDDL en un problema que se puede utilizar con SART Plan, ¿de acuerdo? Y eso sí que se ha estudiado un poquito más, tiene sus ventajas y sus convenientes. Básicamente, la ventaja que tiene, pues, es que el algoritmo como tal se ejecuta mucho más rápido que el Graf Plan, pero la desventaja que tiene, la gran desventaja que tiene, es que, bueno, pues, generaba una base de conocimiento muy, 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 muy grande, entonces, salvo para problemas muy sencillos, ¿vale?, como el que vimos en el vídeo anterior, por ejemplo, cosas así, pues, salvo esos algoritmos que, bueno, pues, genera una base de conocimiento pero tampoco demasiado grande, pues, en cuanto a la cosa se complicaba un poco, pues, genera muchísimos, muchísimos, eh, pues, entradas dentro de esa base de conocimiento, sentencias, y entonces, bueno, pues, puede haber un problema en ese sentido, es decir, puede haber un problema de coste en espacio, ¿de acuerdo?, se mejora el coste en ejecución, pero a costa de, mejor dicho, de lo que es el espacio, ¿de acuerdo?, básicamente ese es el tip, o sea, ya lo hemos visto en otros vídeos y demás, y ese es el, bueno, pues, la mayor contrapartida, contrapartida, perdón, que tiene eso, ¿no?, por otro lado, tenemos lo que es la deducción LPO, deducción LPO, básicamente, es aplicar técnicas de deducción que vimos en la lógica de primer orden, ¿vale?, lo que pasa que no es exactamente tal y como lo vimos en la lógica de primer orden, sino que se basa en otro tipo de, bueno, pues, una técnica que además tendrá unos, alrededor de unos 10 años, 15 años puede ser, no sé, pero creo que alrededor de unos 10 años, y todavía está en amplia investigación, pero básicamente es aplicar los conceptos de deducción de la lógica de primer orden a la planificación, ¿de acuerdo?, y, bueno, pues, ver hasta dónde se puede llegar, si puede mejorar o no puede mejorar, por ejemplo, GraphPlan, ¿de acuerdo?, el siguiente, básicamente, es utilizar, en vez de utilizar planificación mediante GraphPlan, es utilizar planificación mediante problemas de satisfacción de restricciones, lo que pasa que vamos a ver algunas características especiales en las cuales se sabe que es mejor utilizar problemas de satisfacción de restricciones antes que algoritmos como GraphPlan, ¿de acuerdo?, o sea, ya sabemos que se puede hacer planificación con búsqueda en grafos, se puede, en especial, mediante planificación de, o sea, problemas de satisfacción de restricciones, perdón, y, o podemos utilizar GraphPlan, ¿no?, entonces, hay veces que es mejor utilizar GraphPlan, y hay veces que es mejor utilizar algoritmos PCR, entonces, vamos a ver en qué casos, además hay un caso concreto, en los que es mejor utilizar PCR, ¿de acuerdo?, o sea, que, como he puesto alternativas, bueno, pues, lo he incluido, ¿vale?, por último, hay una técnica que se llama la técnica de refinamiento, también, que básicamente lo que va a hacer es, es una técnica que se aplica a la planificación clásica de búsqueda hacia adelante, ¿de acuerdo?, acordaros que la búsqueda hacia adelante era una búsqueda muy ineficiente, pero que si se aplicaban ciertas heurísticas, bueno, pues, la cosa mejoraba y se podía empezar a utilizar, de hecho, una de las heurísticas que se puede utilizar precisamente son los grafos de planificación como una heurística, ¿vale?, en vez de utilizar el grafo de planificación con GraphPlan, pues, se puede utilizar como una heurística, ¿de acuerdo?, entonces, también existe una técnica, una serie de técnicas, que son, se llaman de refinamiento, ¿de acuerdo?, creo que ya en un vídeo anterior hablé un poco sobre ellas, pero bueno, que a día de hoy, utilizando, pues, esas heurísticas, el grafo de planificación y refinamiento, pues, se puede utilizar planificación hacia adelante en vez de utilizar GraphPlan, ¿de acuerdo?, pero también lo mismo, se está todavía investigando y viendo en qué casos se puede ser mejor y cuál es peor. Y, por último, vamos a una lista, otros, una lista de, bueno, pues, para que lo tengáis, de algoritmos que no son GraphPlan, pero que han sido algoritmos que han obtenido, por así decirlo, premios en los últimos años, porque hay ciertas competiciones, casi siempre, en el tema este de la índice artificial, cada una de las áreas de la índice artificial, juegos, planificación, reconociente del habla, cosas así, pues, hay siempre una especie de competiciones, ¿no?, en lógica, diferentes grupos, universidades, empresas y demás, presentan sus algoritmos y compiten unos con otros, ¿no? Entonces, son algoritmos de planificación basados en lógica que en los últimos años, pues, han ganado algunas de estas competiciones. Entonces, por lo menos, para que sepáis sus nombres y que si queréis buscar información sobre ellos, pues, por lo menos sepáis cuáles son, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar por SAP Plan y luego iremos viendo un poquito cada uno del resto, ¿de acuerdo? Bien, como he dicho, SAP Plan realmente es un algoritmo que se puede utilizar con la lógica de proposiciones, es decir, si nuestra base de conocimiento está hecha, por así decirlo, con un lenguaje lógico, en este caso es el más sencillo que existe, es la lógica de proposiciones, pues existía un algoritmo, que era SAP Plan, ¿de acuerdo? Que nos permitía hacer planificación. Lo que pasa es que vimos que era muy ineficiente, además, bueno, había una serie de contrapartidas, pero aún así, bueno, pues, en un momento dado podemos probar y si para nuestro problema en concreto es más rápido que utilizar SAP Plan, bueno, pues, ¿por qué no usarlo, no? Entonces, básicamente lo primero que tenemos que hacer es trasladar lo que hemos definido en PDDL, ¿vale? Lo que hemos definido, en el vídeo anterior hemos hecho un ejemplo, por lo que podéis ir al vídeo anterior y ver, o en los vídeos anteriores también he hecho más ejemplos, pero bueno, básicamente, en el vídeo anterior teníamos un ejemplo bastante exceso sobre este tema y, bueno, pues, cogemos ese problema y lo convertimos a lógica de proposiciones. Esto es lo que se llama proposicionalización, ¿de acuerdo? Es el nombrecito tan largo que, bueno, en fin, viene un poco del inglés, como suele pasar en estos casos, y, bueno, a mí estos nombres tan largos no me suelen gustar, pero, bueno, es el nombre que tiene, ¿no? Proposicionalización, ¿de acuerdo? Esto se basa en que, bueno, pues, como digo, hay que definir, pasar todo lo que tenemos definido en PDL a lógica de proposiciones. Lo primero que tenemos que hacer es crear, o sea, es decir, eliminar las variables, porque recordad que en lógica de primer orden tenemos variables, pero en lógica de proposiciones no. Entonces, tenemos que eliminar cada una de las variables. ¿Cómo se eliminan? Pues, se crea un literal, en la base de conocimiento tenemos que crear un literal con cada posible combinación de valores para cada variable, ¿de acuerdo? Es decir, como veíamos, por ejemplo, el vídeo anterior teníamos la opción, por ejemplo, sacar un objeto de un sitio, y objeto podía ser rueda de repuesto o rueda de pinchada, y el sitio podía ser el maletero, el suelo o el eje, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas posibles combinaciones, las que sean buenas, claro está, según la opción, porque recordad que la opción tenía precondiciones, en fin, entonces, según las precondiciones que tenga, pues, todas las combinaciones posibles de objetos que se puedan dar, y de sitios y demás, pues, las combinábamos y añadíamos literales, esos literales los añadíamos, ya no como variables, sino como, pues, como objetos concretos, ¿de acuerdo? O sea, es decir, como, perdón, como algo, como un literal que sería algo concreto, ¿de acuerdo? No con una variable, básicamente. Recuerda que las proposiciones se simbolizaban con letras, pero se podían poner, se podían simbolizar con frases o con palabras y demás, tampoco había ningún problema, pero, sí que cada una de ellas representaba una afirmación, entonces, no podía, o sea, el lenguaje de primer orden, la lógica de primer orden, era más rico, ¿vale? Era más expresivo, permitía variables y demás, precisamente para que la base de conocimiento no fuera tan grande, no tan extensa, pero en la de proposiciones no la admitía, entonces, tenemos que eliminar las variables de esa forma, ¿vale? Probando todas las posibles combinaciones que, según las precondiciones, encajen ahí. Bien, una vez que hemos hecho eso, tenemos que definir lo que sería el estado inicial del problema. Acordaros que cuando trabajábamos con lógica de proposiciones, teníamos que el tiempo no lo podíamos tratar bien. En la lógica de primer orden sí que podíamos tratar el tiempo mejor, pero el tiempo en lógica de proposiciones, lo que teníamos que hacer era indicar, o sea, asociado a cada literal que tengamos, en este caso lo he llamado F, ¿vale? Por el tema de fórmula y demás, se suelen llamar fórmulas, pero, básicamente, por cada literal que tengamos, tenemos que indicar con un superíndice, pues, el tiempo, ¿vale? En este caso, cero significa el estado inicial, el tiempo cero, el tiempo inicial. Luego, según el siguiente paso era el uno, el siguiente paso el dos, el siguiente paso el tres, etcétera, cero. Entonces, por eso, cuando nosotros tratábamos este tipo de problemas con lógica de proposiciones, nos creció tanto la base de datos, porque, básicamente, en cada tiempo, teníamos que hacer una copia del anterior, del estado anterior, por así decirlo, de los literales que teníamos en el estado anterior, y hacíamos una copia y modificábamos lo que tuviéramos que modificar, ¿de acuerdo? Para indicar las cosas que habían cambiado. Entonces, en el estado inicial tenemos, por cada flujo que hayamos dimensionado en PDDL, básicamente los positivos, o sea, los positivos que son los que se mencionan, o sea, decir, los literales positivos, tenemos que añadir ese literal, que yo aquí lo he llamado F, con un cero en la parte de arriba, ¿no? Para indicar que, bueno, pues inicialmente es lo que teníamos, ¿vale? Y por cada uno que no se menciona, son los negativos, pues tenemos que lo mismo añadirlos, ¿vale? Indicando que eso no existe. Recordad que en la lógica de proposiciones hay que indicarlo todo, no vale con simplemente decir, no, como ya digo esto, entonces sobreentiende... No, en la lógica de proposiciones no sobreentiende nada. O sea, si tú, por ejemplo, dices que la rueda de repuesto está en el maletero, también tienes que decir que la rueda de repuesto no está en el eje y que la rueda de repuesto no está en el suelo. Y cuando tú dices que la rueda pinchada está en el eje, tienes que también agregar, o sea, literalmente indicando que la rueda de pinchada no está ni en el maletero y tampoco está en el suelo. O sea, hay que indicarlo todo. Por eso suele crecer tanto la base de conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, para definir el estado inicial, pues tenemos que incluir todo eso, ¿de acuerdo? Una vez que hemos hecho eso, en una vez que hemos definido el estado inicial, pues tenemos que definir, por así decirlo, bueno, pues cómo son los resultados de aplicar ciertas acciones, ¿de acuerdo? Eso se define mediante unos axiomas, un conjunto de axiomas, que se llaman estado sucesor, ¿vale? Ya en el vídeo que estuvimos viendo en Satplan, ya estuvimos viendo este tipo de axiomas. Aquí lo único que voy a decir es cómo construirlos a partir de PDD, o sea, que si no lo habéis visto, os recuerdo que siempre es bueno, pues que hayáis visto los vídeos anteriores para entender bien lo que estoy diciendo aquí. Aparte de los axiomas estado sucesor, que ya lo veremos, lo voy a explicar ahora, existen otros dos conjuntos de axiomas, bastante más sencillos, que son los axiomas de precondición y los axiomas de exclusión. Los axiomas de exclusión son muy sencillos relativamente, porque básicamente lo que hay que indicar es que cada acción es diferente de las demás. Es decir, hay que indicar, aunque aquí no lo he puesto, pues ya no me cabía, pero es muy obvio simplemente decir, esta acción no es igual a esta acción, esta acción no es igual a esta acción. O sea, cada par, por así decirlo, de acciones que existan, hay que indicar un axioma indicando esta no es igual que esta, esta no es igual a esta. Si lo podemos hacer con el sí, por ejemplo, tenemos el símbolo distinto, pues lo podemos hacer con el símbolo distinto, o si no, podemos utilizar lo que sería el bicondicional, pero con una negación por delante. Por ejemplo, en la lógica de proposiciones era una forma bastante sencilla de indicar. Entonces, como digo, es que normalmente el símbolo igual o no igual es de lógica del primer orden. Lo que pasa es que hay veces que la lógica de proposiciones tiene ciertas ampliaciones, hay ciertos, a lo mejor lenguajes de programación y demás lógicos, que tienen ciertas ampliaciones y te permite ese tipo de estructuras. Pero, claro, si nos basamos en algo que es lógica de proposiciones pura y dura, entonces hay que utilizar el bicondicional con una negación por delante, que eso significa que no eran equivalentes. ¿De acuerdo? Bien, aclarado esto, como digo, esto es tan sencillo como eso. Es decir, cada par posible de acciones hay que indicar que no son las mismas. ¿La sesión de precondición? Bueno, pues simplemente es decir, por cada acción, ¿vale? Por cada acción, pues, ¿cuáles son las precondiciones? ¿Vale? Entonces, básicamente, es la acción que nosotros vayamos a ejecutar, por eso he puesto una A, T indica el tiempo, recordad que aquí siempre hay que indicar, en cada momento hay que indicar en qué tiempo estamos, aquí he puesto una T para hacerlo genérico, pero básicamente si estamos en el tiempo 4, pues hay que poner A4. Y eso implica estas precondiciones. O sea, es decir, pre de A, ¿vale? Pre viene de precondiciones, A viene de acciones, o sea que básicamente no hay que indicarlo así, sino que nosotros dentro de cada acción tenemos precondiciones, entonces aquí ponemos lo que es la acción, en nombre de la acción, por ejemplo, poner, ¿vale? Poner rueda, yo voy a ser, poner el eje, poner rueda en el eje, en el momento 4, por ejemplo, pues implica una serie de precondiciones. En este caso, que la rueda pinchada no estuviera en el eje ya, y que la rueda de repuesto estuviera en el suelo. Bueno, pues esa conjunción de dos literales hay que indicarlos aquí, ¿sabes? Con la, con, ojo, porque es importante siempre cada una de ellas con, indicando el tiempo, o sea, indicando que es el momento 4, el momento 5, el momento 6, lo que sea, ¿vale? Entonces, eso, o sea, hay que añadir por cada una de las acciones que existan en el PDL, hay que indicar, pues, un axioma de este tipo, simplemente por para que, o sea, básicamente lo que estamos diciendo es para que se ejecute esta acción tienen que existir estas precondiciones, ¿de acuerdo? Tienen que cumplirse estas precondiciones. Bien, llegamos a esta, que es un poquito la más compleja, que son los axiomas de estado sucesor, que básicamente, pues es el modelo de transición que tenemos, es decir, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros coge, tenemos un estado, aplicamos una acción y obtenemos un nuevo estado, ¿de acuerdo? Estado sucesor. Por cada acción, de nuevo, por cada acción, igual que aquí, por cada acción, igual que aquí, por cada acción, o sea, que por cada acción, ¿vale? Tenemos que añadir un axioma de esta forma, ¿vale? Un axioma de esta forma. Relaciona el momento T más 1 con los momentos T, ¿de acuerdo? O sea, por eso digo que es un modelo de transición. Esta F, básicamente, es literal, es decir, es la consecuencia, este sería el estado, básicamente, lo que obtendríamos, ¿vale? Lo que obtendríamos en el momento T más 1 si nosotros aplicamos esta acción, ¿vale? Entonces, tenemos que decir que eso es equivalente, ¿vale? A una disyunción. O sea, pueden pasar dos cosas, ¿vale? Puede pasar que hayamos ejecutado esa acción, y entonces esto es una consecuencia de esa acción, ¿de acuerdo? En el momento T, eso sí, ¿vale? La acción que es causa de F, por eso aquí ponemos F de T más 1, la acción que es causa de F en el momento T, y entonces, claro, si ha ocurrido, pues, como tenemos como un efecto, o sea, básicamente, este es el efecto de esta acción, bueno, pues, básicamente es equivalente, es decir, si nosotros hemos ejecutado esta acción, ¿vale? Pues entonces tenemos como efecto eso. Pero también puede pasar que ya la situación que teníamos antes, en el momento T, era F, o sea, que en ese sentido no ha cambiado, y no se ha ejecutado la acción que la hace modificar, o sea, que la hace cambiar, ¿vale? O sea, que básicamente puede pasar eso, o que hemos ejecutado una acción que la ha hecho cambiar, la F, o ya teníamos esa situación, la F, ¿vale? Ya teníamos ese estado, y no hemos ejecutado, por ahí es el negativo, no hemos ejecutado la acción que causa F, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues, acción causa F, acción causa F, ¿vale? En cada momento T, aquí viene incluido la T, pero acción causa F, consiste en una disyunción de acciones con F en su lista de efectos positivos. O sea, nosotros vamos a todas las acciones que tengan como F, este literal, en sus efectos, ¿vale? En la lista de efectos, y vamos a ver si son positivos o negativos. Si son positivos, los incluimos aquí, en esto de aquí. ¿Qué son negativos? Pues los incluimos en esto de aquí, ¿vale? Porque esto, la acción causa no F es disyunción de acciones con F en su lista de efectos negativos. O sea, básicamente, cogemos y vemos dónde aparece este literal, F, vemos dónde aparece ese literal dentro de los efectos. Vemos de todos los efectos, ¿vale? De todos los efectos que hay de todas las acciones, ¿vale? Pues vemos en cuáles aparecen como positivos y en cuáles negativos. Y entonces cogemos las acciones y las incluimos aquí o aquí como una disyunción. O sea, esto básicamente, a su vez, ¿vale? Tiene que ir como quien dice entre paréntesis y dentro una disyunción, ¿vale? Siempre dentro de esa disyunción, recordad que tenemos que incluir la T, ¿vale? O sea, el momento exacto de cada uno de esos F, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Esas acciones, en este caso A serían A, ¿vale? Las acciones. Entonces, no voy a entrar mucho más porque, como dije, ya en su día expliqué todo este algoritmo. Esto lo que me interesaba era explicar cómo convertir PDDL a lógica de proposiciones. Y como veis, es simplemente la introducción, ¿de acuerdo? No quiero entrar demasiado en ello porque además, como digo, muchas veces este tipo de algoritmos, el SAP Plan, es muy ineficiente. Pero bueno, que sepáis que se puede hacer convertir PDDL a SAP Plan y a veces, a veces, pues ser más eficiente que utilizar el SAP Plan. Entonces, por si queréis hacer vuestras investigaciones, por lo menos que sepáis, ya que tengáis unos conocimientos básicos para empezar a hacer este tipo de trabajo, ¿de acuerdo? Bien, la deducción es un sistema de inferencia que se puede aplicar tanto en lógica de proposiciones como en lógica de primer orden. Aquí la idea es ver si la deducción de la lógica de primer orden se puede aplicar, esas técnicas se pueden aplicar dentro de lo que es planificación para obtener, bueno, pues algún algoritmo que ver si ese algoritmo es más eficiente o menos eficiente que el Graph Plan, ¿de acuerdo? Entonces, alguien hace como una década, más o menos, no creo que esté, no he buscado toda la documentación, pero creo que no tiene mucho más de una década, son unos 10 años, 12 años, 15 años, puede ser, incluso puede ser que menos, o sea, yo un tejido artificial, un enfoque moderno, en la versión de 2003 esto no aparecía, nada de esto aparecía, y en la 2013 sí que aparecía. Entonces, doy por hecho que no tiene mucho más de unos 10 años, ¿de acuerdo? Bien, alguien ha definido, no recuerdo exactamente ahora bien quién, lo digo la verdad, alguien ha definido un cálculo, que se llama cálculo de situación, ¿vale? Le di ese nombre, que en definitiva es, bueno, pues, está basado en lo que es las técnicas de deducción de lógica de prioridad. He remarcado aquí que es una técnica que está a mi día o de hoy totalmente en investigación y todavía no se sabe bien si puede servir como una alternativa, o sea, es decir, prácticamente en casi todos los problemas es más eficiente que el Graph Plan o no, no se sabe, ¿vale? Se está investigando y se está mirando, entonces yo lo digo, para que lo tengáis en cuenta. Bien, el cálculo de situación tenemos que definir primero, pues, lo que son situaciones, a qué se refiere cuando hablamos de situaciones, tenemos que definir con ello, una vez que sepamos lo que son situaciones, lo que es la solución del problema y cómo tratamos los flujos, y por último tenemos que ver una serie de axiomas, cómo se definen los axiomas, ¿no? En el SAP Plan hemos visto lo mismo más o menos, la de situación inicial, el adjetivo, axiomas más y demás, pues aquí un poco parecido, ¿vale? Entonces, le llaman cálculo de situaciones porque se basa en un concepto que se ha llamado situación, ¿vale? En este caso, justo aquí, o sea, en el cálculo de situaciones, la situación es una secuencia concreta de estados y acciones. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos un estado inicial, pues eso sería una situación. Ese mismo estado inicial, con una acción que se ha ejecutado y otro estado resultado, que no me sale la palabra, esa es otra situación. A pesar de que el estado inicial de ambas situaciones es el mismo, es decir, en estado inicial era la situación 1, por así decirlo, y en la situación 2 tenemos ese mismo estado inicial con una acción y un estado resultado, bueno, pues, a pesar de que los estados iniciales coinciden, pero para el cálculo de situaciones son dos situaciones diferentes, porque en la primera no se ha ejecutado la acción y en la segunda sí. Entonces, todas las combinaciones posibles que pueda haber entre estados y acciones son situaciones diferentes, ¿vale? Entonces, en vez de basarnos en estados, solo en estados, aquí no basamos en situaciones, lo que vamos a trabajar son con situaciones, ¿vale? Entonces, una solución, desde ese punto de vista, es una situación que satisface el objetivo. Como hemos dicho que una situación es una combinación de estado-acción, 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 hasta cumplir un objetivo, bueno, pues, hay una situación en concreto, que es una combinación de estados y acciones, que es la solución. Entonces, sí, esa, la que sea solución, pues la llamamos objetivo, ¿vale? O solución, ¿de acuerdo? Situación-solución o situación-objetivo, ¿de acuerdo? ¿Cómo definimos en este caso los flujos? Porque decíamos que los flujos eran aquello que iba cambiando en el mundo, ¿no? Y nosotros lo habíamos definido, hemos visto el ejemplo en el vídeo anterior, pues, cosas, los flujos que podían, cosas que podían ir cambiando, pues, la, pues, el hecho de que una rueda estuviera, por ejemplo, en el eje, o que la rueda estuviera en el maletero, todos esos eran flujos que podían ir cambiando, porque la rueda podía estar en un momento dado, en esa situación, o sea, en un estado, podía estar en el maletero y en el estado siguiente podía estar en el suelo, debido a que habíamos utilizado una acción de sacar, ¿no? Sacar la rueda del maletero. Entonces, aquí los flujos se definen como funciones o relaciones, ojo, porque estos son funciones y relaciones basados en la lógica de primer orden, recordad, o sea, no, o sea, mentalizaros que cuando digo aquí función no es solo función ni matemática, ni una función de, perdón, de lenguaje de programación, sino estamos todavía en lógica de primer orden, y entonces es o una función o una relación entre objetos, ¿de acuerdo? Recordadlo, lógica de primer orden, que puede cambiar de una situación a otra, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos diferentes fotografías, por así decirlo, bueno, las situaciones en definitiva son como diferentes fotografías, todo aquello, todas aquellas cosas que pueden cambiar desde una situación a otra, pues se definen, o sea, son lo que aquí llaman flujos, ¿de acuerdo? Básicamente lo mismo que los flujos que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Lo que pasa, que cuando nosotros definimos flujos ahora, no solamente se definen, antes lo que definíamos era básicamente, le poníamos, bueno, en el PLDL no utilizábamos funciones debido a que decíamos que de esa forma evitábamos bucles infinitos y demás, pero en el calco de situación en principio no se ha descartado el hecho de usar funciones, por eso he puesto función o relación, pero nosotros lo que utilizábamos eran relaciones, por ejemplo, cuando decíamos que la rueda estaba en el maletero, poníamos en rueda maletero, o cuando decíamos que la rueda pinchada estaba en el eje, decíamos en rueda pinchada eje, ¿vale? Entonces, eso eran realmente relaciones, relacionaba la rueda pinchada con el eje mediante una relación que era en, ¿vale? Estar en, ¿vale? Entonces, o sacar, por ejemplo, cuando decíamos sacar la rueda del maletero, pues era una relación entre rueda de repuesto y maletero que se llamaba sacar, ¿vale? En definitiva, las acciones son como relaciones, básicamente. Se definen como una relación, en el lógico al periodo, ¿de acuerdo? Y impede de él. Entonces, ¿qué pasa? Que se definirían igual, salvo, salvo, que aquí tenemos que añadir a la función y a las relaciones la situación. O sea, es decir, si nosotros estamos hablando de la situación 1, de la situación 2, de la situación 3, lo que sea, pues hay que pasárselo, hay que pasárselo a esa relación o a esa función. Por eso he puesto aquí f de a s, sería una función sobre un objeto a, pero que hay que pasarle también la situación s. O r, que sería una relación entre el objeto a y el objeto b, pero que hay que añadir también las situaciones. Entonces, esto ha llevado, como digo, tampoco estoy entrando demasiado en profundidad, pero esto ha llevado a crear todo un nuevo cálculo deductivo, ¿vale? basado en estas situaciones, en añadir este nuevo concepto de situación dentro de lo que es la lógica del primer orden. Y eso, bueno, pues, como digo, está todavía en estudio y se ha empezado a, pues todavía, no se sabe todavía si puede ser mejor o peor que Graf Planck, pero, bueno, pues si hay gente que lo está estudiando es porque puede ser mejor. Bueno, entonces, una vez definido esto, vamos a definir cómo, vamos a ver cómo se definen los axiomas, qué tipo de axiomas tiene dentro, bueno, existe dentro de lo que es el cálculo de situación, y, bueno, pues por lo menos que os sirva de ayuda a la hora de empezar a estudiar este tipo de técnicas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Igual que antes existen tres conjuntos de axiomas que pueden darse, axiomas de posibilidad, axiomas de estado sucesor y axiomas de acción única. Son parecidos a los que hemos visto en Sab Planck, pero tienen ciertas diferencias. Axiomas de posibilidad, esto es otro concepto nuevo que agrega el cálculo de situaciones. El hecho de que cuando se cumplen las precondiciones, por eso he puesto pre-S, que básicamente, es decir, en la situación S, ojo, porque aquí no es la acción tal, sino la situación tal, ¿vale? En la situación tal, tiene que cumplirse una serie de precondiciones, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si se cumplen esas precondiciones, ¿vale? Pues entonces sería posible ejecutar esa acción en esa situación, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que estamos diciendo es, oye, si en esta situación se cumple esto, esto y esto, entonces es posible, no quiere decir que se vaya a ejecutar, ¿por qué? Puede ser que se pueda ejecutar esta, o esta, o esta acción. Entonces es posible ejecutar la acción A en la situación X, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los primeros conjuntos de axiomas que se tienen que indicar. Básicamente, son indicar, pues, qué tiene que ocurrir para que se puedan ejecutar ciertas acciones. O sea, que equivale bastante a lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué pasa con los efectos? Pues los efectos, igual que ha pasado con el Sab Planck, se definen mediante el axioma es estado sucesor, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, básicamente lo que vienen a indicar estos axiomas es qué ocurre con cada flujo según se van realizando diferentes acciones, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos esta acción posible, ¿vale? Dado, o sea, hay que tener en cuenta que esto de aquí está relacionado con esto de aquí, ¿vale? Si A es posible en la situación S, o sea, aquí sería algo así, ¿no? Posible A-S, ¿vale? Implica, implica que pueden ocurrir dos cosas, ¿vale? Por supuesto, aquí una, de aquí hasta aquí, una disyunción, ¿vale? Espero que se vea bien. Y esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí. Bien, la primera parte de la disyunción es una equivalencia, ¿vale? Es una equivalencia. La segunda parte es una conjunción, ¿vale? Entonces, la equivalencia, pues la equivalencia dice que flujo es verdad, ¿de acuerdo? Equivale a decir que los efectos de la acción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros ejecutamos esa acción, entonces se van a ejecutar, o sea, una serie de efectos, y eso hace que ese flujo, ¿vale?, se haga verdadero, ¿vale? Recordad que nosotros en los efectos decíamos, incluimos todas aquellas cosas que cambian. Y teníamos efectos positivos y efectos negativos. O sea, que básicamente aquí lo que estamos diciendo es, ¿cuáles de ellos lo que hacen, qué efectos, ¿vale?, hacen que ciertos flujos se vuelvan verdad. Y eso es básicamente por los efectos positivos que veíamos en el PDDL, ¿vale? Entonces, si nosotros ejecutamos una cierta acción, equivale a que ciertos flujos se hacen verdaderos, ¿de acuerdo? Entonces, si una acción es posible, significa que podemos ejecutar esa acción y se van a modificar ciertos flujos haciéndose verdad. Pero también podría pasar que ya ciertos flujos fueran ya antes ciertos, ¿vale?, o sea, que ya ciertos flujos ya fueran verdad y que la acción se ha ejecutado, no se ha ejecutado. Es decir, la acción no modifica, significa que se puede ejecutar una acción, pero que no modifica esos flujos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí realmente lo que estamos diciendo es, oye, nosotros ejecutamos esta acción, ¿vale?, hay ciertas cosas que cambian y hay ciertas cosas que no cambian. Entonces, de las cosas que cambian, ¿vale?, las indicamos aquí. De las cosas que no cambian, las indicamos aquí. ¿Por qué? Porque puede ser que ese flujo todavía no fuera verdad y entonces aquí lo hace verdad, y puede ser que ese flujo ya fuera verdad, o sea, ya tuviera valor de cierto, y entonces se flutarían por ahí. Entonces, no he querido complicar más la cosa porque la verdad es que esto es bastante más complicado, ¿vale?, pero he querido hacerlo así para ver si de esta forma se puede entender un poquito mejor. O por lo menos tener un concepto inicial, introductorio, para que si vosotros buscáis información sobre esto, sepáis de qué más o menos se está hablando, ¿vale? Tampoco, como digo, como todavía está muy en investigación, hay mucha documentación técnica, prácticamente todo en inglés, muy poquito, prácticamente, no, yo por lo menos no he encontrado nada en castellano, por lo que por eso digo que incluso yo de esto no conozco, o sea, no conocía nada, nada de nada de nada antes de hacer este vídeo, por así decirlo, y bueno, pues he intentado entenderlo, yo os estoy explicando lo que yo he entendido, ¿de acuerdo?, o sea, puedo estar equivocado, como digo, puedo estar equivocado, porque no he tenido mucha documentación en la que contrastar y decir, bueno, voy a leer aquí, voy a leer allí, voy a ver un vídeo, voy a ver otro vídeo, a ver qué es lo que dicen, y contrastar no he tenido, entonces espero no equivocarme, pero básicamente creo que consiste en esto, y quizá pueda servir como un inicio para empezar a investigar este tema, también vosotros, por vuestra cuenta, ¿qué me equivocaba?, pues me lo dejáis en los comentarios, me lo decís, oye, mira, que esto no es así, que esto es así, ¿no?, y yo, bueno, pues lo intento rectificar lo antes posible. Bien, por último tenemos una axioma de acción única, que es algo parecido al que hemos visto anteriormente, o sea, tenemos que definir axiomas que indiquen que cada acción es diferente al resto de acciones, es lo que decíamos antes, ¿vale?, es decir, como aquí estamos lógica de la primera orden, aquí sí que podemos poner, esta acción es distinta, ¿vale?, el símbolo es distinto a esta otra, o indicar, por ejemplo, negación de esta acción igual a esta acción, ¿de acuerdo?, y eso lo hacemos con cada combinación de acciones que existan dentro de, bueno, dentro de este problema, para que, bueno, pues indicar que cada una de ellas son diferentes unas de otras, ¿de acuerdo?, pero también tenemos que incluir un segundo subconjunto de axiomas de acción única, en la que indiquemos que dos acciones son similares si sus parámetros también lo son, eso se hace también con una serie de axiomas, es decir, de axiomas de tipo de lógica a primer orden, pero lo mismo, como era un poquito complicado y demás, pues no lo he incluido en ningún ejemplo, porque lo que me interesa más es que os quedéis con el concepto, ¿vale?, que hay que incluir dos conjuntos, o dos subconjuntos de axiomas, mejor dicho, de acción única, uno para indicar que cada acción es diferente al resto, y otro para indicar que si dos acciones en un momento dado tienen los mismos parámetros, entonces son la misma acción, ¿de acuerdo?, esto también tiene su razón de ser, pero, como digo, no quiero entrar demasiado, como digo, el cálculo de situaciones, basado en la deducción de lógica a primer orden, que es algo que se está investigando, podría ser mejor que Grafplan, si queréis vosotros investigar por vuestra cuenta, buscar información y demás, pues ahí lo dejo, ¿de acuerdo?, aunque ya os aviso que yo por lo menos en castellano no he encontrado nada, nada de nada, a lo mejor no he tenido tiempo suficiente, pero yo no he encontrado nada, pero bueno, por lo menos que sepáis de qué va, ¿de acuerdo?, bien, otras alternativas a Grafplan, primero hemos dicho, problemas de situación de restricciones, PSRs, normalmente booleanos, ¿se pueden usar como alternativa a Grafplan? Siempre, hay veces que se dan mejor, y otras veces será peor usarlo, entonces podemos probar, pero, sí que os aviso ya, por lo menos por lo que yo he leído, que hay un tipo de problemas en los que funcionan mejor los PSR que Grafplan, son los problemas en los que tenemos un límite máximo de niveles, esto quiere decir, tienes que llevar a cabo esta acción, pero como, o sea, es decir, perdón, este plan, o sea, tú tienes que llevar a cabo, alcanzar este objetivo desde aquí, tienes que llegar hasta aquí, pero como máximo puedes ejecutar 4 acciones, por ejemplo, o 4 niveles de acciones, porque recordad que las acciones se pueden ejecutar en paralelo, o sea, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, se acabó, no tienen más, o sea, si tienes un límite máximo de tiempo, por así decirlo, número de acciones máximas, niveles máximos de expansión, por así decirlo, del grafo de planificación, pues en ese caso se ha visto que Grafplan es más ineficiente y que los problemas de satisfacción de restricciones son más eficientes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por bueno que lo sepáis, porque si tenéis ese escollo, por así decirlo, ese problema, pues que sepáis que es mejor enfocarlo con un problema de satisfacción de restricciones que con un problema de, bueno, con un Grafplan, ¿de acuerdo? Bien, técnica de refinamiento, decíamos, la búsqueda clásica, la planificación clásica, perdón, la planificación clásica, se podía, se debía mejorar con ciertas heurísticas específicas y genéricas, ya las vimos en los vídeos anteriores, para poderla usar y eso se puede usar como una alternativa al Grafplan, ¿vale? Incluso los grafos de planificación se puede utilizar como una heurística para esa búsqueda hacia delante, ¿de acuerdo? Bien, pues también existe una técnica que se llama refinamiento. El refinamiento se basa en utilizar grafos parciales, ¿vale? Que se construyen según las dependencias, en este caso, las precondiciones, por así decirlo, nos pueden ayudar, pero básicamente, es decir, para tú ejecutar esta acción, primero tienes que haber ejecutado esta y esta, o sea, es decir, lo que estamos diciendo son relaciones entre acciones, ¿vale? Nosotros con las precondiciones lo que hacemos es relacionar estados con acciones. Para tú poder ejecutar esta acción, primero tiene que estar en este estado. Aquí se va un poquito más allá. Se está diciendo, oye, ustedes sabemos que para ejecutar esta acción, primero tienes que haber ejecutado esta ola, o estas otras, ¿de acuerdo? En base a eso se pueden construir una serie de grafos parcialmente ordenados, que se llaman, ¿no? Unos grafos parcialmente ordenados. Hay ciertas técnicas para construir los demás, matemáticas, como en economía y demás, se suele utilizar bastante y existe una serie de técnicas para ello. Entonces se construye el grafo parcialmente ordenado y a partir de ahí, no solamente podemos utilizar una búsqueda hacia adelante, o sea, es decir, nos va a ayudar a ver o a mejorar cómo se puede utilizar esto como una holística más en la búsqueda hacia adelante, sino que además esto nos va a ayudar mucho a saber cuáles son las acciones que se pueden realizar en paralelo. Es decir, cuáles son las acciones independientes unas de otras. De hecho, en el ejemplo del vídeo anterior, vimos que gracias al grafo de planificación habíamos obtenido una nueva información que dos acciones se podían ejecutar en paralelo. Entonces, esto tiene una gran importancia porque daros cuenta que, por ejemplo, hay ciertos organismos como la NASA, el Ejército, sobre todo el Ejército, o Logística, por ejemplo, de ciertas empresas de logística y demás, que les interesa mucho que si ciertas acciones se pueden llevar a cabo en paralelo, eso les ahorra mucho dinero, ¿de acuerdo? Y mucho tiempo, ¿vale? Y costes y demás. Entonces, eso les interesa mucho. Por eso digo que estas técnicas de refinamiento y las técnicas de planificación lógica se suelen utilizar bastante en esos ámbitos, ¿vale? Y, de hecho, bueno, pues, que yo tenga el mismo conocimiento, sé que la DARPA norteamericana, ¿vale?, el Ministerio de Defensa norteamericano, pues, y la NASA, en su exploración espacial a día de hoy, siguen utilizando, o sea, utilizan mucho de estas técnicas, ¿de acuerdo? O sea, que no desdeñarlo porque... No decir, no, porque la búsqueda en grafos y demás se utiliza más porque es la que además se da en todos los sitios y además tú vas a ciertas asignaturas en la universidad y demás y te hablan de eso y lo que... Claro, lógico, porque esas son las bases, es el inicio, pero luego este tipo de técnicas está bien, o sea, el prologto es utilizando mucho y otros tipos de lenguajes de programación lógica que son menos conocidos, pero se utilizan, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, el refinamiento es una técnica que se puede utilizar, normalmente se puede utilizar como una holística genérica para lo que sería la búsqueda hacia adelante, planificación clásica de búsqueda hacia adelante. Lo que pasa que, claro, genérica en el sentido de que, bueno, de lo que yo estoy contando, porque luego hay que hacer un grafo parcialmente ordenado específico para cada problema, ¿de acuerdo? Y, como digo, se construye mediante relaciones entre acciones. O sea, nosotros sabemos que esta acción tiene que ir antes que esta, esta tiene que haberse ejecutado esta y esta y esta, y a partir de ahí, pues, se van construyendo grafos de, como digo, de parcialmente ordenados y se puede utilizar como una holística. Bien. Por último, he puesto aquí una lista, como veis, son bastantes, de algoritmos que en los últimos años, ¿vale? Creo que yo lo estoy mirando desde más o menos el año 2000, aproximadamente, hasta el año 2008, 2010, o sea, no estaba la lista completa hasta los últimos años, no he logrado obtenerla, no he tenido tiempo suficiente, pero, bueno, ya incluso en esos años, en esos 10 años, como veis, he obtenido una lista bastante amplia. Los he puesto, entre comillas, entre comillas, según orden de, bueno, pues, de más conocido o más importante o que se le da más importancia a algunos que ya son menos conocidos, pero también, pues, este, por ejemplo, este no sé si fue del año 2008 o 2009, o sea, que es un algoritmo que tiene relativamente muy poco tiempo, relativamente, ¿eh? Recordad que los algoritmos salen, hay que investigarlo, muchos investigadores en las universidades y demás, lleva tiempo, o sea, no creáis que hablar de 8 o 10 años en un algoritmo, por lo menos en un algoritmo, no es fácil. De hecho, por ejemplo, ciertas técnicas de deep learning, de aprendizaje profundo, pues, se sacaron en el 2012 y estamos en el 2016 y todavía se está, vamos, en plena investigación, después de 4 o 5 años siguen en plena investigación. Después de aquellas demostraciones tan fantásticas y demás que nos hicieron, en el año 2012, 2013, pues, todavía está, vamos, en plena efervescencia. Entonces, con esto pasa un poco lo mismo. FF es un algoritmo de planificación lógica, IPP también, HSP, como digo, estos tres son como los más, los que han da más que hablar. Luego, Tor Planner, ¿vale? T-A-L, Planner, de planificador, ¿vale? P-L-P-Plan también, L-P-G, S-G-Plan, Max Plan y Lama, ¿de acuerdo? Son los algoritmos, por lo menos si buscáis por ellos en Google y demás, pues, obtendréis información. Lo mismo digo con lo de lo cálculo de situación. Es muy probable, muy probable, que a lo mejor dentro de ciertos departamentos, de universidad y demás, pues, tengan información que ya hayan ido escribiendo y demás, pues, ciertos investigadores, profesores de universidad y demás, sobre estos temas. Pero, la mayoría lo vais a encontrar en inglés. Entonces, bueno, yo por lo menos lo dejo aquí, como digo, todavía no hay mucha información en español, pero, bueno, por lo menos que sepáis que existen y si queréis enfocaros en esta, en este tipo de área de planificación lógica, pues, que por lo menos tengáis ya un punto por donde empieza a buscar, ¿de acuerdo? Bien, con este vídeo, por así decirlo, terminaríamos lo que sería la planificación básica, sencilla, en lógica. A partir del vídeo que viene, vamos a ver ya, vamos a seguir con la planificación lógica, pero ya, planificación lógica, por así decirlo, en el mundo real. Hasta ahora hemos visto algoritmos que son relativamente sencillos y que se presuponen pues ciertas cosas como, por ejemplo, básicamente que el mundo es totalmente observable, ¿de acuerdo? Recordaros que PDDL, una de las precondiciones que tiene, es que tú tienes que definir todo el mundo, o sea, al completo. Claro, si tú, el mundo que estás tratando, el dominio donde estás, es parcialmente observable y no lo ves completamente desde el inicio, tenemos un problema. Entonces, este tipo de cosas que se suelen dar en el mundo real, por eso digo, planificación ya del mundo real, ya no tan teórica como la que hemos visto hasta ahora, sino ya cosas del mundo real. Bueno, pues vamos a ver unos cuantos vídeos en los próximos vídeos, vamos a ver sobre planificación lógica, pero ya he enfocado pues a mundos más complejos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues como os digo, yo la lógica no es de mis áreas pues, creo que más controlo, ¿vale? Las búsquedas sí que a lo mejor he hecho más temas de búsqueda, de temas de redes de valleseñas, también he trabajado un poco con ellas, redes neuronales, etcétera, etcétera, aunque yo no tengo una amplia experiencia en todas ellas, ¿vale? Pero por lo menos sí que he trasteado un poco con ellas. Con lógica, de hecho, la programación lógica he hecho relativamente poco y he intentado, bueno, pues averiguar y todavía estoy investigando y averiguando cosas, ¿vale? Es tan amplio, cualquier área de la inteligencia artificial es tan amplia, hay tantísima documentación, hay tantísimas cosas que leer, que ver y demás, que de verdad intento ir, bueno, pues, ¿cómo puedo? ¿de acuerdo? Compatibilizándolo con todos los proyectos que tengo y demás. Pero aún así, no quería dejar, o sea, por así decirlo, no dar nada en este curso sobre estos temas de lógica. De hecho, por ejemplo, en ciertos universidades, o sea, de Berkeley mismo, por así decirlo, pues, tienen un curso de introducción artificial artificial que no hablan nada del enfoque lógico. O sea, se basan en el enfoque de búsqueda en grafos y se basan en el enfoque de redes vallaciones y probabilidad y no tocan para nada la lógica. De hecho, luego, bueno, pues me imagino que tendrán su aula o su, eso de, a lo mejor, de programación lógica y demás, pero lo que es en cuanto a introducción artificial, pues no lo toco. Entonces, a mí me parecía eso un poco, o sea, no es un área que yo controle en exceso, pero por lo menos, hombre, lo que yo sepa transmitiroslo y por lo menos las investigaciones que esté haciendo que lo sepa, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, me puedo haber equivocado bastante en algunas cosas que vamos a hacer, pero por lo menos yo lo he hecho con toda mejor intención y espero que por lo menos, aunque haya algunos errores, espero que por lo menos os sirva para, si queréis adentraros en este mundo de la planificación lógica y la lógica, bueno, pues os sirva, ¿de acuerdo? Bueno, pues como siempre digo, me gusta también que participéis y colaboréis, hay gente que me manda a veces noticias, hay gente que me manda a veces ciertas informaciones, programas y demás, que me van llegando, yo lo voy viendo cuando puedo, si es una noticia interesante, pues muchas veces, a lo mejor, si me la mandan en inglés, se dibujan en español y publicarla, etcétera, ese tipo de cosas está bien porque siempre es conocimiento que nos puede aportar a todos, las noticias solo publicarlas en el Facebook, ¿vale? o sea, tengo una página en Facebook en la que voy publicando noticias, aparte de los vídeos y también tengo un Twitter en el que puedo interactuar con la gente, hay gente que manda mensajes o que manda tweets y demás y bueno, pues intento contestarles y demás, entonces ahí también podéis en un momento dado contactar conmigo, ¿de acuerdo? también tengo una página en Google Plus y bueno, ya hay algunas cosas en el blog, o sea, que más o menos ya voy creando algunas cosas, pero voy poco a poco, ¿de acuerdo? hasta que tengamos esa web que siempre estoy prometiéndola, pero claro, es que voy poco a poco y son muchas cosas que hacer y tampoco quiero sacar una web por así decirlo cualquiera, sino para eso ya tengo el blog, para eso ya tengo las páginas de Facebook, de Google Plus y demás, de YouTube y demás, entonces, no merece la pena simplemente sacar algo así, sino que sea algo ya realmente útil, ¿de acuerdo? Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dadle a me gusta, que siempre ayuda y siempre anima, recordad suscribiros al canal, esto siempre lo recuerdo, es una especie de curso, es bueno que os suscribáis y que vayáis viendo los vídeos en orden, ¿de acuerdo? Ya estoy, aunque eso hace referencias en plan de, oye, en el vídeo tal, en el vídeo tal, pero no puedo poner tampoco una lista de vídeos aquí, porque a lo mejor estoy hablando de cosas que hemos visto en 7, 8, 10 vídeos anteriores, o sea, no hago referencias solamente a un vídeo anterior o a dos vídeos anteriores, muchas veces a lo mejor a 7, 8, y si no los has visto, te puedes perder, entonces siempre os recomiendo que veáis el curso, por lo menos, si no tenéis muchos conocimientos, desde el principio, ¿de acuerdo? para eso lo voy publicando en orden, ¿de acuerdo? Y, por último, os tenéis cualquier comentario, si me equivocan algo, cualquier cosa, me queréis decir, lo dejáis en los comentarios y os contesto lo antes posible, ¿de acuerdo? y poco más, ya sabéis, como siempre digo, ¡no! 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 ¡no!